¡Papá! ¡Gracias! 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 ¡Sinco, cuantos! ¡Tres, dos, uno! ¡Sinco, un empate! ¡Sinco, un empate! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! Pues ya tenemos todos los materiales Ahora en función de las puntas que hemos tenido os vamos a dar más materiales de un tipo o de otro Ya llegamos a la otra vez Aquí ya cuesta 11 puntos o sea que todavía no podemos tener uno o otro y aquí los lados de todos van a poder llegar hasta aquí Aquí ya los vamos a usar todos los físicos los arcudos y la balanza ¿vale? Ya los vamos a usar todos y vamos a tener un campo completo mismos equipos y vamos a introducir también una especie de trinchera con las colchonetas estas no se pueden mover solamente si esta aquí la puedo adaptar a sufrirme dejarme mejor ¿Vale? Este juego va a ser que estén llegando a ser colores el último que quede el pie da cuando cuando me da me deje ahí al suelo y si quiero que me deriva tengo que adaptar mi base a gata ¿vale? o bien voy a gata o bien me coge alguien me llevo a la base y ahí 5 segundos 2 3 4 5 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 5 4 6 6 ¡Gracias! 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 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1 Es muy difícil, tendríamos mucho tiempo. Pero es el fichero, para los de los otros, en el downline. Se lo dijimos, que tenía un fichero. Y tenía un fichero. Y tenía un fichero. Y tenía un fichero. Pero había un fichero en el colchado AI. Y para el colchado de abajo. Porque el juego AI, cuando lo tenemos hecho, para los minijuegos, y para los minijuegos, y para los minijuegos... Vale, vale. Vale, vale. Ahí está bien. En ese espacio, lo ponemos lo más bajo posible. ¡Vamos! 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 ¡Venga, rápido! Las porterías, las picas de allí, ponerlo todo en su sitio. Pablo, ritmo, que son 155. Pablo, ritmo, que son 155. Vamos a entregar un diploma grupal para cada equipo, para superhéroes y otro diploma para villanos. Venga, en primer lugar, que vengan los superhéroes, que han quedado hasta el mundo. ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Y como ganadores, y los que pueden permanecer en la isla de Fortnite, son... ¡Villanos! ¡Venga, vamos! ¿Y un poco ganador? Los locos. ¡Báile, no! ¡Un bailecillo a los otros! ¡A los tuyos! 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 Al principio era un juego un poco totalmente diferente, aunque ha estado bien que encadenéis lo de los diferentes materiales, ¿vale? Yo hubiese puesto más grupos, no solamente dos grupos, sino cuatro. ¿Por qué? Porque es que había algunos que estaban y se quedaban un poco normales. Pero ha estado aceptable, me ha parecido aceptable el Fortnite. ¡Está chulo! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Lo importante está pronto! ¡Venga, hasta luego!